muy buena gente cómo están vamos a sacar un nuevo vídeo para este canal bueno vamos a reaccionar a un nuevo youtube hispano de Virajit que llegó en instituto de los increíbles 3 acabo de echarle un vistazo a los primeros y segundos y si va a dar muchas gracias esto así que sin más esperamos lo vamos a reaccionar de un mes es el caso 7 2 7 9 7 7 9 2 9 a jeja agente rica rizón interrogando a tanoso ti tu nombre a toni cuantas copas tienes pues hay una chica con carlos en mi clase la bien la comí con tú eres violeta sí se veía linda así que me la cogí no pude más y me corrí o relajado relajado que culo se veían como unos super trolazos la chica estaba excitada se quitó el antifaz y era ella en ese momento se sintió el verdadero terror gracias eso fue reyendo así que la invité a ver mis tetas hoy el viernes 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 me sentí bien de pop tal vez debí decir una pencha potita no es su culpa que las pájaras sean ilegales y no es que odia los penes estoy muy seguro de lo masculino que soy señor dick esa puta me gusta yo no no me quisiera olvidar que la vi con ese traje lol lo harás te refieres a lo de hoy todos cometemos a sometemos todos cometemos errores por putos por ejemplo ustedes debian matar a jack jack sos no tienen edad para ver porno permisito por eso me salen el día de hoy ahora puedas regresamos a no usar lo que eso define quien soy que yo cállate soquete quieren verga mientras está caliente aquí nadie se masturba las lolis son ilegales la ley no es muy pajera escuche malo malo es un trolazo la puta madre que van lejos mientras ustedes me la mamaban fui manoseado por un señor rol devoramelo quiere hablar contigo vivir contigo sobre cocos sobre kikos sobre coquis sobres ay que lindo mas problemas matematicos cuando es esta noche conchoche non conche tu madre conche tu hermana disfrútalo hay que usar condones si es mmm no se como hacerlo así oye tranquilo viejo rrrrr Marr mejor espera que mama vuelva que? a mi me vale verga mi libro de horror valle de la calma mne soy hermoso soy her no cuesta nada ehhhh tengo cita acions puto por ser grasaso jajajajajaja a Aww mira no te espanto... ehehehe les puedo hacer una mamada Veh dorm и обers es la meca pelotudo de mierda Mi anón estaría muy relatado si supiera que la vengo parada Él les decía, la última línea de defensas Él fue su mayor masturbador Siempre donaba para putas Recaudó para la estatua del Pelón de Grazers Conoció a tu mamá en persona Hubo un robo Mi padre llamó a no contestó Llamó a Fierónico, no contestó Llamó a Inorif, no contestó Llamó a Telescopio, no contestó Llamó al ladrón y contestó Llamó a la psicóloga No contestó Llamó a Telescopio, no contestó Llamó al ladrón y contestó Ah no, esa música no No, esa no Ya el vio antes de yo, hace cuánto Yo no sé Yo copié el aire fácil de esa película de mierda Creo que tenía esa música Ya que pasa No, no hay más No, está bueno Ah, esa parte sí me mató Ok, me la ve un poco la cara Bueno, ya vamos a reaccionar otra cosa Está re buena Las conchas Bueno, me encontré este YouTube hispano que se llama Capitán Referencia de Civil War La miniatura está con todas las caras de forma Así que vamos a reaccionar a este Y creo que hasta ahí nomás Porque si no, se va a hacer muy largo Vamos a reaccionar a esta vez y nos daba más gracia De la anterior, estaba bueno Y bueno, vamos a empezar Oye, tengo algo Chingón Chingón Muy apropiado Por un segundo que quede en mi coche Ofrecer apoyo a los aliados cuando lo necesitaban Aparte eso empujó a esta nación De la chingada Baja Déjame en paz ¿Mi color está embarazada? No, no en absoluto No, Tony Cada vez que creo que estás ¿Qué? ¿Es así? ¿Cómo lo ves? ¿Esto es protección? No ¡No! ¡No, por favor, Tony! ¡Es una niña! ¡Déjame en paz! Hago lo que se debe hacer Y que no pase algo peor No, Tony ¡No! 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 Es curioso ¿Con cuánta gente te topas en el aeropuerto? ¿No es raro? No ¡No! Ese doctor El psiquiatra Él planeó en el... Número en el aeropuerto Él es el psiquiatra Él es el psiquiatra Él es el psiquiatri